Bueno, sabemos muy bien que esta es una esquina tradicional donde la docencia digamos se concentra para nuevamente expresarse recorriendo las calles de la ciudad vamos a expresar nuestros reclamos, este incremento de emergencia al básico que se ha planteado en estos días al gobierno y ha causado irritación al ministro y a todo el gobierno de la provincia porque pareciera que el gobierno no quiere entender que tenemos un 70% de la docencia por debajo de la línea de la pobreza no lo quiere ver ni lo quiere entender ni lo quiere tampoco mostrar al resto de la provincia de Salta a los salteños, al pueblo salteño ni tampoco al país nosotros estamos en la posición firme de luchar por los derechos de los trabajadores más aún hoy vamos a concretar un hecho que creo que va a ser histórico sobre todo el de comenzar a unir a todos los trabajadores cuando nos reunamos con la CTA y la CGT previas conversaciones hechas en el día de ayer y donde hay un compromiso digamos por trabajar sobre todo por este patrimonio social Cecilia Gómez, la postura, la opinión tuya de la alternativa docente de este reclamo Sí, la verdad es que los docentes seguimos manifestando y va a ser una jornada importante porque es una marcha provincial donde vamos a llevar también el reclamo a la calle con un mensaje claro al gobierno de terminar con las amenazas de terminar con los aprietes en las escuelas estamos presentando para tranquilidad de la docencia un amparo por el tema de los días de descuento y por todas las situaciones que se han venido dando a raíz de este paro y que la verdad que creemos que no es la forma de solucionar el conflicto creemos que la forma de solucionarlo es sentarse, dialogar y sobre todo cumplir con el acta firmado en el mes de mayo también está aquí la profesora Aurora Copa de San Antonio de los Cobres que va a poder contar un poco cuál es la situación allí La situación en San Antonio de los Cobres, para que nos comente un poco más cómo es la medida allá Bueno, la medida tiene acatamiento en las escuelas que son de este periodo así que estamos luchando porque también queremos que mejore nuestra zona porque él ya dice que nos solucionó en cuanto a ese tema pero necesitamos que termine con la zona y también que se ocupe de la infraestructura edilicia de San Antonio tenemos un colegio secundario, por ejemplo, que no tiene baños y que ya el intendente dice que ya tiene baños también nos falta un playón deportivo el colegio funciona en un SIC, o sea que en aulas demasiado pequeñas y bueno, también en cuanto a eso, también necesitamos solución Desde Orán también han llegado, para que nos cuente su nombre y bueno, cómo es la situación en Orán Bueno, Josefa Cardoso, delegada del departamento Orán y bueno, hemos venido también a hacer presencia en esta marcha provincial para repudiar esta actitud del gobierno que bueno, ha sido acordado con la Intergremial y los otros sectores que ahora se le han sumado como CITESA pidiendo el descuento de los días de huelga sabemos que esto enoja más a la docencia y que no resuelve en absoluto este reclamo y exigiendo que dé respuesta al petitorio que hemos presentado de un aumento al básico de emergencia que es lo que nos va a permitir proteger el salario hasta fin de año en estos últimos meses que restan producto bueno de la situación económica inflacionaria que vive el país y de esto se trata esta lucha y creo que el gobierno ha salido hasta ahora con solo amenazas, apriete de todo tipo utilizando directora, directivo, la burocracia sindical y bueno, repudiamos toda esta actitud y queremos que nos dé respuesta al planteo objetivo que es de este paro, que es un aumento de emergencia al básico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!